Novena de Pentecostés, día cuarto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú fuiste anunciado como Espíritu de fortaleza, por el profeta Isaías. Jesús dijo de ti que descenderás como fuerza de lo alto. Te pedimos como te pidieron los discípulos en el cenáculo. Ven, fuerza de lo alto. Nosotros somos más débiles de lo que imaginamos. Tú eres más fuerte de lo que podemos pensar. Acepta nuestra debilidad. Llénanos de tu Espíritu poderoso, fuerte y grande. Del Espíritu que infundiste a los mártires. Síñanos de tu fortaleza. Escucha nuestra plegaria que a ti dirigimos con María y por María. Ven con tus dones. Ven, sobre todo, como fuerza de lo alto. Ven, Espíritu creador, a visitar nuestro corazón. Repleta con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva, fuego que es calidad y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos das, dedo de la diestra paternal. Tú eres la promesa que el Padre nos dio. Con tu palabra, enriquece nuestro cantar. Nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar. Y nuestro cuerpo, presa de la tentación, con tu fuerza continua has de afirmar. Lejos al enemigo rechaza. Tu paz danos pronto, sin tardar. Y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda sombra de mal. Concédenos al Padre conocer, a Jesús su Hijo comprender, y a ti, Espíritu de ambos, por amor, te creamos con ardiente y sólida fe. Al Padre demos gloria, pues es Dios, a su Hijo que resucitó, y también al Espíritu Consolador, por todos los siglos de los siglos honor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos. Suscribite. ¡Gracias! ¡Gracias!